¡Buenos días alcalde! Francisco Linares, Marco Hernández, director del Festival OFF, Luis Salín, fotógrafa, medios de comunicación aquí presentes. Nos encontramos en esta mañana para presentar esta tercera edición del Festival OFF, Orotava Festival de la Fotografía, que tendrá lugar este sábado 16 de noviembre a partir de las 12 de la mañana y hasta las 7 de la tarde en la Plaza de la Constitución de la Villa de la Orotava. Un festival, como ya dije anteriormente, que cumple tres años, tres años desde ese inicio, donde han pasado diferentes temáticas a lo largo de estas ediciones y que este año tiene como tema principal el mundo de las aves, que Luis Salín se dedica bastante bien a fotografiar estos animales. Animarles a participar de esta actividad, que la Villa de la Orotava se va a llenar de fotografía, donde también pueden conocer el mundo de la fotografía, el mundo de las cámaras, a través de empresas que también van a estar en los diferentes stands. Visitar las exposiciones que estarán ubicadas en la Plaza de la Constitución, también en la Sociedad Liceo de Taoro, que se inaugura esta tarde a las 20 horas. Y un sinfín de actividades para todos los públicos que vengan, que participen, que conozcan. Y sobre todo, pues que dentro de esta feria, que al año se viene, van de la mano de todas y cada una de las actividades que realizamos en el consistorio, como puede ser el maratón fotográfico o ese taller de fotografía, que también la compañera Luisa también estuvo bastante tiempo como profesora, pues qué mejor que también tener esta feria dedicada a la fotografía, para que así esos proyectos también vayan de la mano y que el municipio apueste por esta disciplina artística que tiene en este municipio. Yo sin más, darle la palabra a don Marcos, director de este evento, y que él, pues principalmente, dé esas pinceladas de lo que será este proyecto y que les cuente de cómo se va a desarrollar esta actividad. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, como bien nombró Darío, esta tercera edición sobre fotografía de aves del Festival Off de Fotografía, que iniciamos con tanta ilusión, Santi, Alfonso y yo, que Alfonso no nos puede acompañar este año, se ha convertido en un espacio único para la fotografía y el arte en la Villa de la Orotava. En esta edición comenzaremos hoy, 11 de noviembre, con la inauguración de la exposición de Luisa Lynch en la Plaza de la Constitución. Y por la noche será la exposición colectiva en la Sociedad Liceo de Tauro, a las 8 de la tarde. Donde participan Jesús Notario, Marimar Violán, Miguel Boluda, Juanjo Ramos, Isabel Fernández, Eduardo Ramos, Marisa Antosi y Vicente Abreu. El 16 de noviembre trasladaremos la exposición colectiva a la Plaza de la Constitución y tendremos 20 stands de diferentes empresas relacionadas con el mundo de la fotografía, la impresión, serigrafías y demás. También trasladaremos la exposición a la Plaza. Además, ofreceremos talleres y actividades prácticas para que todos puedan explorar la fotografía de manera interactiva y accesible. Quiero expresar un profundo agradecimiento con el alcalde Francisco Linares, con la Consejalía de Cultura y Juventud, con Luisa Lynch, por supuesto, que es la fotógrafa principal de esta exposición, y con nuestros patrocinadores Grupo Somolino, Lorza Media, Formato Digital, Liceo Tauro y, por supuesto, el Ayuntamiento de la Villa de la Orotava, quienes han hecho este festival posible otro año más. OFE es un evento hecho por la comunidad, para la comunidad, y les esperamos a todos en el festival, que celebraremos juntos el arte de la fotografía. Hola, buenas tardes a todos, bueno, buenos días, perdón, buenos días a todos. Y nada, quería realmente agradecer a todos los organizadores el hecho de contar conmigo para esta participación. Estas fotografías son fotografías realizadas en varias partes del mundo, pero sobre todo aquí en Canarias, que me he centrado bastante en aves de Canarias, que son bastante desconocidas por casi todo el pueblo canario. Pues un poco para darle también visión de las aves en general. Bueno, este festival, que es un festival joven, que nació hace poco, pero bueno, ha ido cogiendo cuerpo, y ya estamos en el tercer año, y va poquito a poco consolidándose. Me gustó mucho eso de que está hecho para la comunidad, porque creo que las cosas, sobre todo cuando es cultura, cuando es arte, cuando es foto, cuando es cine, más venimos de la antesala del Festival de Cortos, que es cine, venimos de la antesala de la Feria de la Ciencia, que fue, pues bueno, justamente ayer. Nos vamos ahora a este Festival Of, que va a hablar de algo tan encorsetado en nuestro pueblo, que es la fotografía, con una tradición de hace muchísimos años, y no solamente por la escuela que tenemos en marcha, sino porque nuestro pueblo se ha caracterizado por tener fotógrafos excelentes desde el siglo XIX, quiere decir, tenemos una larga, larguísima historia atrás. Y bueno, para nosotros es un honor que este año, una, para mí es un gran honor y una satisfacción, cuando veo a un chico tan joven como es Marco al frente de, bueno, un proyecto, ¿no? Creo que eso nos llena a todos de un confort, porque, bueno, quiere decir que viene un relevo de gente joven atrás, no solamente como espectadores, sino asumiendo responsabilidades. Lo cual creo que eso es bueno, porque, bueno, la vida acaba, los ciclos acaban, y creo que es interesantísimo ver a estos chicos o chicas jóvenes que ya, pues, se ponen al frente de temas tan importantes como este. Y, por supuesto, pues, para nosotros es un plus que aquí, Luisa, con una experiencia de muchos años, al frente también como, bueno, como docente, y que este año, pues, bueno, nos centremos en las aves, que, como saben, Canarias también es, por suerte, uno de los ecosistemas más importantes. Pero es verdad lo que dice Luisa, desconocidos por casi todos, porque vemos lo que vemos aquí. Pero, claro, nuestra visión es esta. Pero como Canarias tiene, por suerte, una diversidad de ecosistemas y de aves sencillamente espectacular. Cada vez que hay alguna exposición aquí nos llevamos una sorpresa enorme y yo creo que esto, al final, todo esto es una oportunidad. Quedamos entre todos para convertir esto en una aula didáctica abierta durante un día o dos, porque, total, no vamos solamente a ver, vamos también a que aprendamos cosas y a que contemos cosas. Espero que mucha gente joven venga también, cuando aquí se hacen encuentros de fotografía o maratones, veo que hay un interés, unas ganas. Y, por supuesto, ya, a ver, adaptándonos a los tiempos en los cuales estamos, ¿no? La era analógica ha quedado atrás ya desde hace tiempo, aunque hay gente que sigue haciendo cosas aún, porque, a ver, tiene un sabor especial al vinilo antiguo, igual, ¿vale? El CD es el CD, pero el vinilo es el vinilo. Y tiene, el libro es el libro y, bueno, sé que se puede leer también en pantalla, pero esto pasa igual. Y, por supuesto, metiéndonos en el mundo digitalizado, que va a un ritmo de vértigo, de vértigo, porque lo nuevo ayer es ya viejo mañana, porque vamos a un ritmo de vértigo, pero, bueno, los tiempos son esos. Hay mucha gente joven que va incorporándose poquitito a poco. Yo, simplemente, agradecer a todos los que hacen posible y que este Festival OFF, como antes dije, es un festival muy joven, muy pionero en lo que plantea, muy revolucionario en el contexto, porque esto no es un festival a luz. Rompemoldes abre, nunca mejor dicho, un objetivo nuevo, lo cual creo que es bueno también porque, bueno, los tiempos cambian y los tenemos que adaptar. Y nosotros, como institución, pues, dijimos sí desde el minuto uno, no por cumplir, sino porque queremos, simplemente, que este proyecto es bueno, este proyecto es bueno, este proyecto tiene solera. Y, bueno, pues, ya en este tercer año va poco a poco, uno se va consolidando y otro se va institucionalizando, que es muy bueno porque le da garantía de futuro para los años próximos. Ayer celebramos la Feria de la Ciencia, 21 años. El sábado celebramos el Festival de Corto, 19 años. Bueno, pues, yo espero que dentro de 10, 15 años, pues, estarán otros aquí y dirán, oye, pues, estamos en la edición número 25. Pues, eso quiere decir que se están haciendo las cosas, Marco, bien hechas, despacito, sin prisa, pero se están haciendo bien hechas, que es como las cosas funcionan, con una base sólida, pues, ya habrá tiempo de que se vaya construyendo. Pues, nada, invitarlos a todos, pues, desde hoy hasta el sábado, que ya será más en plan de calle, para que disfrutemos de este Festival OFF, que es una apuesta cultural, fotográfica, en Canarias especial. Es singular, es única. Por lo tanto, estas cosas hay que darle el prestigio que tiene. Invitados quedan todos y todas. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!